Gracias Carmen por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí. Yo normalmente, los que ya me han escuchado, acostumbro a dar estas conferencias o charlas utilizando un texto que traigo preparado, lo intervengo también, pero trato de seguirlo para no usar más tiempo del que debe de ser, y me apoyo también en imágenes. Entonces voy, de hecho, las imágenes en esta relación también de imagen-texto, ¿no? Todo texto genera imágenes, sin duda, porque inmediatamente se activa un pensamiento, una idea, eso es una imagen dentro de nosotros, ¿no? Y esta relación de que la imagen también es un texto, es un texto cuento. Entonces me gusta manejarme como en esos otros niveles de información. Bueno, hace siete años, cuando estaba enfrascada en la escritura de escenarios limenales, manifestaba mi desconfianza en la utopía como proyecto en grande. Tenía razones muy personales para cancelar la idea de la utopía, sobre todo por el lugar de donde vengo, en mi origen. Tenía razones, y busqué el pensamiento de Huatari en su propuesta de una instancia micropolítica activando las cartografías del deseo. Entonces, en los espacios donde ahora vivo, emergían subjetividades subversivas y deseantes cuyas mutaciones, y voy a citar a Huatari, no funcionan solo en el registro de las ideologías, sino en el propio corazón de los individuos, en su manera de percibir el mundo, de articularse con el tejido urbano. En estos últimos años, contaminada por la realidad funeraria que nos ha tocado vivir y que nos determina, he reducido mi apuesta hacia un ámbito mucho más micropolítico, apenas dibujado por la llama de una vela. ¿Qué es esto que está aquí? Que trato de expresar a través de las palabras justamente de Ernesto Sábato, en un texto muy hermoso, muy poético, pequeñito, que se llama La Resistencia, y bueno, que tiene que ver con ese momento en que poco o nada casi crees en las cosas, y apenas entonces puedes pensar que tu acto de persistir en la vida está articulado a la llama de una vela, ¿no? A ese diálogo, micro diálogo, ¿no? Con todas las presencias y las energías que allí se convocan. No es la vela, es todo lo que la vela convoca, en todo caso. Creo que solo es posible hablar desde nuestros lugares de enunciación, desde aquellas obsesiones en las que hemos concentrado la mirada. Y prácticamente desde el año 2006, mi mirada se ha concentrado en el estudio de las teatralidades, de las performatividades sociales o de los espacios escénicos generados por prácticas no necesariamente artísticas, ¿no? Y sí por prácticas de una alta politicidad. Es lo que he ido reflexionando desde la noción de teatralidades liminales, a partir de la categoría liminal propuesta por Víctor Turner en los espacios rituales, y que me ha interesado desplazar a las construcciones estéticas de la política y a las incisiones políticas de las prácticas artísticas. Ese juego doble, ¿no? Las construcciones estéticas de las políticas y a la incisión cada vez más política de la práctica artística. En este cruce de campos he planteado lo liminal como espacio donde se configuran múltiples arquitectónicas, como una zona compleja donde se cruzan la vida y el arte, la condición ética y la creación estética, como acción de la presencia en un medio de prácticas representacionales. Esta construcción se alimentó, insisto en esta frase, la acción de la presencia en un medio de prácticas representacionales. Esta construcción se alimentó de los conceptos desarrollados por, bueno, varios teóricos, ¿no? Desde Torrer y sus figuras de la comunita como espacios no jerarquizados, la teatralidad de la vida planteada por Nicolás Hebreino, las teatrocracias observadas por Balandier, la filosofía de la vida y el acto ético planteado por Mijail Bactin, las concepciones contaminantes y fronterizas de Lothman y de Bactin, la carnavalización bactiniana para entender la emergencia de liminalidad como procesos que subvierten a la sociedad del espectáculo y generan prácticas carnavalizantes subversivas y reconociendo también las hibridaciones planteadas por Baba, Canclini y Bactin para pensar esa zona de contaminaciones donde se cruzan las teatralidades, las performatividades, las prácticas instalacionistas e intervencionistas, las prácticas activistas, aproximando lo liminal a lo exiliar, lo desterritorializado, lo mutable, lo transitorio, lo procesual, lo inconcluso y la negociación entre las estrategias presentacionales y representacionales, pero en las que de modo radical se expone el ser, actos por la vida y en la vida, más allá del arte. Vuelve a existir en esta dimensión de la relación arte-vida. Si la noción liminal me había permitido pensar los vínculos entre el actuar en la vida y el actuar en el arte, para ello fueron decisivas las reflexiones de Mijail Bactin. No sé si el nombre es, creo que a mucha gente ya le conoce ese nombre. Mijail Bactin habló de un filósofo teórico de origen ruso, que le tocó vivir su primera obra, se publica en mil rusos, su obra más importante que le trae, no es que sea tampoco la primera, le trae así como la condena total del régimen stalinista en 1929, los problemas de la poética de Dostoyevsky, y bueno, es la misma época en que ya se habían echado a andar los famosos GULAT, todo el sistema de campos concentracionarios que desarrolló el comunismo, especialmente en la práctica stalinista, y que en el que murieron tantos millones de personas como murieron en los campos de concentración y de los que casi nunca se hagan. Me imagino que para muchos de ustedes la palabra GULAT es una palabra GULAT. Entonces, investiguen qué son los GULAT, para que tengan también esa otra SHOAT, que no es la única en la historia de la GAP. Bueno, si la noción liminal de SIA me había permitido pensar los vínculos entre el actuar en la vida y el actuar en el arte, para él fueron decisivas las reflexiones de este ruso que les cuento, que tuvo que vivir como exiliado en su propio país, en torno a su proyecto de filosofía moral, en la cual el acto estético es concebido como un proceder ético, capaz de elevarse por encima de todo producto o de todo resultado estético. Pese a que reiteradamente se afirma que vivimos la aproximación entre arte y vida, podemos constatar la separación entre ambos mundos, sobre todo cuando nos preguntamos si una acción en el arte alcanza a ser concebida y sostenida como un acto en la vida. Creo que aunque creamos lo contrario, en los espacios de nuestras prácticas intelectuales, teóricas, académicas o incluso artísticas, continuamente estamos dispuestos a esta separación entre los actos de la vida y los actos de la profesión, digamos, ¿no? Por más que continuamente estamos llamando a esta relación arte-vida, en nuestros espacios de profesión estamos trabajando siempre sobre la especialización, ¿no? Y desde esa especialización entendemos la aproximación arte-vida, pero realmente dentro de una práctica cotidiana están absolutamente separados. Los pormenores de lo que Bactin fue desarrollando en torno a la teoría del arte como figura esencial de una filosofía de la vida, lo llevaron a analizar las distintas acciones que en carácter de especialista o incluso como representante de determinado grupo, de determinada idea, de una tarea o de una institución, asumen las personas. Esa representatividad o actividad que se realiza como especialista desde el punto de vista de Bactin sería una impostura si se realiza como mera actividad técnica, si no se realiza como implicación absoluta y como acto responsable. Un poco esta frase fundamental de él, ¿no? Que la crisis básicamente del acto, ética es la crisis del acto, ¿no? En el arte contemporáneo. Bueno, esta es una situación que podríamos meditar largamente, ¿no? Pero tiene que ver con eso que entendemos nuestro campo de acción, ¿no? La profesionalización o aquello a lo que nos debemos cuando algo se sale de esos parámetros. Entonces estamos muchas veces en guardia. Eso no importa, eso no lo tenemos que ver, de eso no nos tenemos que ocupar porque eso nos contamina, ¿no? Allá la sociedad y acá los artistas o acá los intelectuales o acá los académicos en esta especie de postura profundamente gólatra, ¿no? Y de construcción del sí mismo sin ninguna relación con el otro, ¿no? Donde cualquier cuestión que pueda venir de los otros no siempre me conviene, ¿no? Lo digo, por supuesto que todo este comentario es con un profundo dejo irónico, ¿no? La separación entre esos dos planos de la acción, la técnica, especializado, representativa, separada de la responsabilidad ética, fue lo que le llevó a afirmar a Bactín esta frase que ustedes ven allí, ¿no? La crisis contemporánea es básicamente la crisis del acto contemporáneo. Se ha abierto un abismo entre el motivo de un acto y el producto de ese acto. De manera que no es posible plantear la ética con un valor agregado a las prácticas políticas, intelectuales o artísticas. No hay cuartada para el ser. La ética es un acto que se da en la frontera con el otro, ante el otro concreto, en mis respuestas y en mi responsabilidad hacia los otros. Es decir, en esa dimensión que Bactín plantea de la triple óptica, ¿no? Yo para mí, yo para otro, o sea, cómo yo me manifiesto ante ustedes, y otro para mí, la manera en que yo los percibo a ustedes, ¿no? Esa dimensión de la triple óptica es la que determina la idea de ética en mi Jai Bactín. No es una ética de valores, no tiene nada que ver con la moral. Es una idea que se construye en el día a día, en el pedacito, en la cronotopía que va cambiando nuestro punto de vista y nuestro estar en cada pedacito y en cada lugar que vamos pisando o determinando en nuestra cotidianidad y en el día día. Lo que se ha nombrado entonces desde esta dimensión de acto ético es el resultado de la interacción entre dos sujetos distintos, no como relación formal, sino en un sentido de responsabilidad concreta que condiciona el ser para otro. Participo en el ser de un modo único, irrepetible. Ocupo en el ser un lugar singular, un sitio singular, irrepetible, insustituible para el otro. Y es importante recordar que esta cuestión de Bactín, estoy mencionando al autor al teórico del dialogismo, quizás por eso sea más conocido, es el de la teoría dialógica y demás. Y el dialogismo en Bactín está vinculado a esta dimensión de la responsabilidad, incluso se habla de responsabilidad, respondibilidad. En cada respuesta que doy me asumo, asumo lo que me toca. En cada acto que hago también asumo lo que me toca, pero en cada palabra que digo también. Esta no cuartada del ser que dice Bactín, dice, no hay cuartada en el ser, es decir, el ser está atravesado por cada uno de nuestros pequeños actos. Es el fundamento real del acto que implica también la práctica artística como forma estética del acto ético. Y esta es una frase que me interesa mucho señalar porque muchas veces, por lo menos en nuestra formación, es así como cuando nos enseñaban literatura y después nos decían ¿y cuál es el mensaje? ¿cuál es la moraleja? ¿cuál es la fábula? Como si fuera separado de todo lo que hemos leído. Y generalmente estamos pensando que muchas veces las prácticas artísticas o lo que hacemos en la vida se han construido de una manera a lo que después le ponemos un sentido, ¿no? A lo que después se le suman. Ah no, yo lo hice por... o sea, hago como esta adición. Y en esta reflexión de Bactín es la idea de que finalmente nuestras prácticas en las de los artistas o las prácticas en el mundo de los intelectuales, de pensar, de lo que sea, no es más que la construcción estética de un acto ético. Es decir, siempre todo tiene que ver con eso que hace al etos, eso que hace a la persona. Nada está separado de eso que nos hace en cada cuestión que decidimos enseñarnos, ¿no? Y me interesa esta frase también porque es muy interesante en los términos de una relación, que es lo que quiero abordar aquí, entre presencia y representación, ¿no? Sí, esta idea de que las prácticas artísticas o que finalmente las poéticas, las arquitectónicas, como dice Bactín, son la forma estética de los actos éticos, ¿no? Esta cuestión de que toda presencia necesita una forma, es decir, necesita un medio de representaciones y que no están separados como ingenuamente. Tantas veces hemos pensado en muchas discusiones y problemáticas sobre todo sobre la relación teatro-performance. Pero ¿qué es la acción en el campo del pensamiento y del arte de cualquier profesión? Y especialmente, ¿qué es la acción en el ámbito de la performance pensada como el arte del cuerpo y de la acción? En ningún caso, o sea, si estamos hablando de acto ético, me interesa vincularlo a esta idea de el acto ético es una acción, ¿no? Entonces, ¿qué es esta cuestión de la acción en el arte de la performance, en cualquier arte y sobre todo en el arte de la acción, como se le llama la performance, ¿no? Arte de acción, ¿qué es la acción finalmente en esta práctica, no? En ningún caso será posible asumirla como una acción técnica o una función de sustitución, tampoco como un espectáculo del cuerpo. O para decirlo en palabras del artista visual Emilio Santisteban, es un artista visual peruano, refiriéndome al modo en que es visto y pensado y realizado hoy el arte del performance, voy a citarlo a él, como un arte del experimento con el cuerpo exhibido y no como una enunciación sustancial. Lo responsable no se resuelve en la especializada, porque en todo caso solamente estaríamos en una certeza. ¿Por qué seguimos y seguiremos preguntándonos aún entonces sobre el vínculo entre práctica artística y acto ético, entre la performance y el acto del cuerpo? ¿Por qué necesitamos pensar la acción más allá de la propia técnica y del aquí y ahora de un acto público? ¿Por qué es importante la pregunta respecto al sentido de las llamadas artes del cuerpo y de la acción, particularmente acotada por una realidad donde se violan, se aniquilan, se desaparecen los cuerpos? Hace unos años desarrollé una investigación donde el cuerpo ocupaba una presencia muy activa, configurando sí, yo trabajé mucho esta cuestión de las dos dimensiones de la corporalidad, ¿no? La horizontalidad y la verticalidad. El problema es que yo había estado trabajando desde Jean-Luc Nancy, pero bueno, hoy sabemos que más allá de la verticalidad y la horizontalidad que nos enseñó Jean-Luc Nancy, hay otra dimensión, ¿no? Que es el no lugar, que es la nada, que es el no estar. En ese tránsito absolutamente purgatorio de umbral, no estás ni en un lugar, no estás ni vivo ni muerto, ¿no? Esa palabra extrañísima que le inventó Videla, un jefe de Estado de una dictadura militar en 1976 que dice, los que no están ni vivos ni muertos, esos los desaparecidos, ¿no? Los que no tienen la ausencia total, pero que no tienen posibilidad ninguna de haber sido presencia, ni de ser, ni de devenir presencia. Y que bueno, en el contexto más cínico de la política en que vivimos, les llaman los no localizados, ¿no? Ese señor que está dirigiendo el país y que le llama a los desaparecidos los no localizados. Pero la mirada, como también, repito, ¿no? Las texturas de los dispositivos representacionales siguen también todo lo que hacemos. Está acotado por esta cuestión del cronotopo, ¿no? Es el lugar y el espacio en el cual estoy haciendo cada cosa. Desde esta encrucijada he vivido mi propia experiencia en la investigación, inevitablemente contaminada por el patos del tiempo y del espacio en el cual vivimos. De manera que en mis percepciones sobre los espacios y las prácticas de los sujetos y de los cuerpos se impuso la realidad que emergía en los escenarios de la agonía entre la muerte y la vida. Una emanación fantasmática desde entonces y cada vez más ha venido perturbándonos. Tras los cuerpos activos, pero melancólicos de muchas madres y de muchos familiares y amigos que trataban de visibilizar ausencia y reclamaban su presencia como apariciones con vida, cada vez más se ha ido evidenciando una inevitable espectralidad, una inquietante fantasmagoría. Los cuerpos no solo se disponen en su horizontalidad o verticalidad, como nos ha dicho Nancy. Hace mucho tiempo hemos aprendido que también hay un temible no lugar para los cuerpos. Ese es el lugar fantasmático que alude al tejido ausencia y presencia. Un fantasma es un ausente con frecuencia de cierta visibilidad, nos dijo Derrida en Espectros de Mars. Y sin embargo, esta idea, un fantasma es un ausente con frecuencia de cierta visibilidad intermitente. Y sin embargo, esa espectralidad es una tormentosa visión para nosotros, los que aún estamos vivos. Preguntarse por las estrategias de representación entonces en el ámbito de las llamadas artes vivas es indagar el modo en que se vinculan las relaciones entre representación, ausencia y presencia. Es pensar el modo en que se implican las presencias en cada uno de los actos, o el modo en que se evidencian las ausencias y se acentúan o se diseminan los vínculos entre el cuerpo y su identidad. A la presencia se han vinculado las figuras del poder, el padre, el rey y el soberano. Y aquí asumo todo esto en un contexto que me interesa además señalar cuando Derrida trajo toda esa cuestión de la llamada deconstrucción, en la que, bueno, gramatología, uno de sus textos más reconocidos en esa iniciación de problemáticas de la relación entre signo y huella. Y él hablaba mucho de toda esta relación entre la escritura, la oralidad y la palabra, y la cuestión de que la palabra era un acto de presencia, la palabra oral. Esta cuestión tan defendida por Sócrates y que después, bueno, tuvo que ser traicionada para que existiera finalmente la escritura, la sombra de la palabra. Pero parece ser que en el derrocamiento de la oralidad, el derrocamiento de la presencia es el derrocamiento de la autoridad, ¿no? El helios. Es decir, la palabra oral es el helios, es la dimensión heliotrópica del lenguaje, ¿no? Que es lo que aquí se pondera a una presencia, se pondera a una autoridad que funda y que hace nacer el sentido de lo que queremos decir. Y luego está el asunto del escriba, ¿no? Cómo eso se escribe y se transmite y todo el problema de los significados y las problemáticas en cómo van a ser estos significados leídos para la posteridad de los tiempos, ¿no? La relación que después de la edad trabajó desde la huella, ¿no? Desde el grama y no desde el signo. Bueno, a mí me interesa señalar esta situación porque luego esta relación a la presencia generalmente se vinculó la autoridad, ¿no? En este desmontaje que hizo de la edad del lenguaje. Y luego hemos visto en el teatro en los años, en el pleno siglo ya XXI, del 2000 para acá, empezamos mucho a hablar, por lo menos en el contexto, en este contexto donde vivimos, esto es algo que empezó a aparecer ya desde la última década del siglo XX, empieza a hablarse mucho de esto, de los actos de presencia, ¿no? Y del auge que desde los años, bueno, 60, incluso a finales de los 50, había tenido la práctica performativa para no irse más atrás porque realmente esto no empezó en los 50, ¿no? Viene desde la edad y viene, podríamos rastrearlo desde mucho más, incluso toda la incidencia con Arturo. Pero me interesa cómo esta relación de oposición. Por un lado, en el teatro, en la escena, en las artes de la performance se ha ponderado la presencia, ¿no? Como una manera también de escapar a las relaciones de sometimiento de un director, ¿no? De un director que dice cómo hay que actuar y todo esto que Breino definió en un texto cuyo título terrible fue Los Ciervos de la Escena, ¿no? Hace muchos años, a principios del siglo XX. Bueno, por un lado esta escapada de la servidumbre del director, la presencia, por otro lado Derrida hablando de una presencia que se destrona porque la presencia es autoridad, ¿no? Entonces, no sé si entienden las dos dimensiones de la presencia, ¿no? Como autoridad en esta deconstrucción del lenguaje, como subversión en el ámbito escénico de la estela, en el ámbito escénico concretamente de finales del XX y principios del XXI. Y aquí entonces es donde me voy a detener un poco con estas cuestiones de la presencia. A la presencia se han vinculado las figuras del poder, del padre, del rey o del soberano. Todo el trabajo de Artaud, el parricidio de Artaud va justamente por el ataque a la presencia. O sea, matar al padre, que tanto proclamaba Artaud. Pero matar al padre en Artaud es matar al padre institución, al padre de familia, a los modelos fundadores de la cultura occidental, a la ideología imperante. O sea, la noción del padre se puede diseminar en muchísimos sentidos, ¿no? Matar al padre es toda una grandísima metáfora. Digamos que las figuras del poder, padre, rey o soberano, como en el caso del sujeto hablante y del autor de la escritura. Pero también estas figuras están ligadas a la representación, como destaca Carlos Bimbul, al referirse a las sucesivas formas en que el rey muerto era representado por imágenes de cera. Estoy hablando de prácticas del medioevo, en que cuando el rey moría no se le podía, pues para hacer el funeral, sobre todo no era adecuado mostrar el cadáver de un rey putrefacto, ¿no? El jefe de estado no se le debe estar totalmente caído. Hay una imagen que yo no puse acá porque me voy por otro, decidí que toda esta conferencia, de hecho, tiene otro título que no fue el que yo le di a Carmen, ¿no? A la luz, repito que a la luz de las cosas uno va reescribiendo todo lo que hace, cambiando lo que hace. Y le puse así, como el mismo principio de estrategias representacionales para la distribución de lo visible, el nodo ausencia-presencia. Es como de todo lo que tenía lo que me decidió buscarlo. Y en esta cuestión de los, de las, doy inadecuado de representar el poder. Recuerdo que hay una fotografía muy, pues muy interesante de cuando se hizo el paso de poder en Cuba, de Castro a su hermano, finalmente los hermanos Castro en el poder siempre. Y entonces, en esta declaración de paso, de traspaso de poder, en ese, en ese, en ese periodo de traspaso de poder se hace el Carnaval de La Habana, que había estado prohibido el año anterior. Y en el Carnaval de La Habana hay unas fotos maravillosas del Carnaval de La Habana donde están, pues estas fantásticas bailarinas, este, no sé, las de Tropicana, las de Siempre, como las que vemos en los carnavales de Río, las bailarinas, estas que van desfilando por los carnavales, las calles del Caribe o de cualquier, este, país de América Latina que celebre esos tipos de carnavales, como la fiesta que el pueblo se da a sí mismo, según Martín. Y en medio de ese baile y de ese canto de carroza, atravesando ejércitos de borrachos y de colores y de todo, hay una imagen, las bailarinas van bailando con un cuadro donde la imagen de Castro que tienen en su, en su mano. Es la imagen del Castro, este, bueno, pues la figura idealizada finalmente del militar, del guerrillero heroico, del que entró en La Habana con todo el ejército revolucionario en el año, bueno, desde el 59, diciembre de enero del 59, toda esta problemática de una recuperación de una imagen adecuada y bonita del poder, ¿no? Porque al rey se le debe asociar al héroe, al guapo, al, este, finalmente al modelo de representación de todo lo que nosotros quisiéramos seguir. Y a mí me llamó mucho esa foto, ¿no? Porque en esos momentos en que están las bailarinas poniendo esta imagen de Fidel, este, totalmente idealizado, detenido en los años, en los años 80 aproximadamente es esa foto, Fidel en ese momento está enfermo y está haciendo el paso del traspaso de poder porque son las imágenes que no se quieren mostrar, ya no viste de verde olivo, ya, ya está totalmente vistiendo trajes adidas, este, pues ya está en una especie de decadencia total del líder, ¿no? Y esa imagen no se debe mostrar. Desde ese ejemplo inmediato y cercano a todos nosotros hasta esta imagen de las figurillas de cera de los soberanos cuando el cuaderno no se podía, no se debía mostrar, se mostraba entonces su representación o su equivalencia en estas imágenes de madera o de cera, ¿no? Acto de representación, de una presencia que está allí pero que en ese momento tal como está no debe de ser, no debe de ser mostrada, debe de ser velada, ¿no? Bueno, esta relación siempre de presencia y representación. En todos los casos esas imágenes que menciono, imágenes, este, que representan al soberano siempre van a estar en lugar, ¿no? De una presencia de lo que no debe de ser mostrado. Y aquí aparece una figura que ya no me voy a tener porque es la figura de lo obsceno, de lo que debe de estar fuera de ser, obsceno, ¿no? Lo que debe de estar inevitablemente no debe de estar a la vista. De allí que más que plantear una relación de exclusión entre presencia y representación, lo que está en juego en el uso de las representaciones como en las ausencias y las presencias al servicio de una situación predominante, pero también en función de hacer visible lo que ha sido borrado o violentamente expulsado. Es decir, lo que está en juego no es una opción o la otra, sino la manera en que estas cuestiones se acomodan. Y por supuesto que en estas palabras tengo que reconocer las deudas con todo lo que uno ha leído de Derrida y de su famoso texto en bio, que ha sido el que le ha permitido a mí, por lo menos, reflexionar estas cosas, ¿no? Son cosas que de entrada son palabras dichas ya por otro. Son palabras dichas por Derrida que yo estoy ahora apropiándome y que bueno, Partín también decía que toda palabra tendrá su fiesta de resurrección. Es decir, no hay ninguna palabra absolutamente nueva, ¿no? Todas vivimos tomando palabras de nosotros, ¿no? Y el fondo de este discurso es finalmente ese discurso de Derrida sobre la diseminación de la representación. Pero también entonces, si relaciones maniqueas, la representación, así como la presencia puede ser un acto de poder y en la presencia interviene la representación, la representación también es un procedimiento que posibilita las simbolizaciones de otros que han sido invisibilizados por las estructuras de poder. Insisto en estas relaciones ambiguas y complejas, pero que nunca son excluyentes entre presencia, ausencia y representación, porque creo que es importante reconocer la multiplicidad de usos de dispositivos representacionales. Se puede representar en ausencia de la presencia, como aquellas figurillas que representaban el cuerpo putrefacto del rey, o como aquellas figuras andinas de los rituales andinos que se llaman los famosos funos imaginarios. Y ahora yo voy a poner una imagen que no es del funo imaginario, sino de la transformación del funo imaginario del mundo andino, en los que se velaba la ropa de los ausentes, produciéndose la imagen funeraria que sustituía al cadáver. Es una tradición, ¿no? Una tradición, además, que ha sido levantada Argueda, la ha recuperado en Campo Bambino, que es toda esta idea de la tradición andina de que cuando no está el cuerpo, en su lugar están las ropas. Y que podríamos decir que es muy cercana a México, ¿no? Toda la cuestión del altar de muertos y de la relación que tenemos acá con la muerte, o incluso con la muerte chiquita, esta relación de lo que se guarda del muerto y lo sigue representando. Este recurso, de poner las ropas, fue utilizado también durante la guerra social del Perú. Es decir, es un recurso, el funo imaginario es un recurso de la tradición andina, poner las ropas en lugar de, las ropas representan al ausente. Pero esa tradición, o sea, totalmente arcaica, regresó cuando se produjeron los 20 años de guerra sucia en el Perú. Y bueno, cuando se tenía la certeza de que el cuerpo ya no estaba y ya no había, se tuvo la certeza pero no se recupera el cuerpo, ¿no? Se sabe que el ADN dice que aquel pedacito que quedó es de tal cuerpo que no se pudo recuperar. Se sabe que ya pasó del purgatorio, de este no lugar, que está muerto. Entonces, ¿cómo le hacemos la veladura, no? ¿Cómo le hacemos la despedida funeraria? Y bueno, en Perú se volvió a recuperar, se instaló como presente, como cercana, esta cuestión de velar al muerto, despedir al muerto a través de las ropas. Yo voy a poner una imagen que no es de un, de una, que no es de velar al muerto a través de las ropas, es una imagen de Alan Quitman, que me fue facilitado por José Pablo Barraigal, el director del equipo forense de Antropología Peruana, que fueron los encargados de descubrir las fosas de Putis en el año 2008, y que las fosas de Putis fueron una de las tantas masajes que se hicieron en el Perú en los años, en los años de 20 años de guerra sucia, de 1980 hasta el año 2000, cuando el patrimonio se recibió por paz desde Japón, al mandato del país. Y estas rocas tienen que ver con una masaje que se realizó el 13 de diciembre de 1993, 1994, en Aracucho, en Putis. Y bueno, finalmente en el año 2004 fueron resumadas estas fosas, y las ropas fueron exhibidas en casas de cultura, esa es la imagen que está mirando, para que los familiares pudieran, pudieran reconocer por la hechura a sus familiares. Esto de por la hechura, ¿no? La hechura de las ropas, porque son ropas hechas por gente del lugar, y saben cuál es la cocida, ¿no? Cuál es mi hechura, ¿no? La gente del lugar por la hechura podía saber, esa ropa la hice yo, esa ropa la hizo fulano, o sea, esta cuestión de lo que la gente, lo poco que la gente lleva consigo a partir de su propio espacio cultural. Bueno, esto es un, en esta imagen, ¿no? Y este ejemplo lo estoy poniendo en esta relación donde la representación es también un acto de subversión, ¿no? Es un acto que puede, o sea, no es que el acto sea de subversión, es un acto también que tiene que ver con la subversión incluso de una verdad, porque esta masacre, cuando se descubre en el 2008 que se suman los restos, se supone más que había sido, como ahora sabemos también en México, que no fueron, este, pues sí, el sendero luminoso hizo mucha, una buena parte de los crímenes que se cometieron en el Perú fueron hechos por sendero luminoso, en la izquierda del Partido Comunista, pero no fueron ellos, ¿no? Una buena parte fue ya también por el ejército peruano, como ya lo sabemos también ocurrió en México, ¿no? Sí fue, esas ropas pudieron, pudieron hacer mucho, pero por esas ropas también, como acto de representación ayer puesta, se pudo también ayudar a la identificación de las personas que alguna vez las cortaron, ¿no? Entonces, me interesa esta idea de las representaciones pueden invocar el cuerpo del poder, pero también pueden intentar dar visibilidad a los cuerpos borrados por el propio poder. Y voy a pasar al caso de una fotógrafa mexicana, Mayra Martel, de Chihuahua, creo que lleva ya un tiempo viviendo en México, voy a dar un poco de información. Esta es una imagen que pertenece a una serie de retratos que se llama Ensayo de Dendela, que fue una serie de retratos que estuvo haciendo Mayra en los lugares donde vivían las familias de las mujeres, de las jóvenes, que primero fueron desaparecidas, después se supo que algunas habían sido asesinadas, aunque Mayra dice siempre que a ella le interesa trabajar con aquella, en aquellos casos donde todavía el cuerpo no ha sido encontrado, ¿no? Esta categoría de desaparecidas. Y esa es una foto que me ha contado Mayra, que ella la obtiene en el momento en que le pregunta a la madre qué tamaño tenía tu hija, Erika, ¿no? Y entonces la madre extiende la ropa sobre la cama para que pudiera un poco reconocer. O sea, por eso es este trabajo de, a través de las fotografías, hay un intento incluso de búsqueda sobre la identidad. El recurso de poner las ropas cuando los cuerpos no pueden estar, por las razones que nosotros no necesitamos ya volver a balizar, emerge cuando miramos esas fotografías realizadas por Mayra Martel. Ensayo de identidad fue realizado entre el año 2005 y el año 2010. Ya les comenté de qué, o sea, a partir de qué fue ya la cena. El proyecto fue generado por el deseo de conocer, como decía Mayra, y aquí está su declaración, qué sucede en los espacios donde vivían esas mujeres, ¿no? Qué sigue sucediendo en el espacio donde nos está. A través de la memoria retenida en sus espacios cotidianos e incluso íntimos y en el diálogo con los familiares, Martel buscaba plasmar en imágenes de identidad de las desaparecidas. Devolverles un rostro, un lugar que las regresara a su lugar de sujetos específicos, que las rescatara de las cifras acumulativas que alimentaban las noticias. Las imágenes tenían nombres, historias, y eran regresadas las personas que no eran propiciadas. Y pongo este ejemplo, que no es de la misma serie, bueno, es parte de esa serie de vino después en esta cuestión de las cubrecamas, que tiene todo un registro, como dice la fotógrafa, más biológico, ¿no? Porque ella quiere trabajar mucho con la textura. Son las colchas, las cubrecamas con las que siguen cubiertas las camas de algunas de las mujeres, pobres mujeres que ya no están. Y Mayra, a mí me interesa esta cuestión del paragón, ¿no? El marco de información que Mayra le pone a la fotografía. La fotografía nunca está sola, ni esta ni las fotos de las que son retratos de algunas de ellas, ¿no? Siempre está esta descripción, que es una notación personal de Mayra Martel, sobre a quién pertenecía el objeto. De manera que no se puede mostrar la foto sin el texto, ¿no? Son las dos cosas, la foto y su texto. El texto es marco de la foto, es parte de la foto, es marca y le da sentido, ¿no? Y es parte de ese proyecto de sacar del anonimato, ¿no? No vamos, pues, son registros específicos, memorias específicas de personas, ¿no? El conjunto de lo que se mete en una cifra que se cambia a la como de quien la quiera dar, ¿no? No se trata de un registro que duplique el anonimato. Cada imagen está nombrada, son memorias específicas, los relatos, los apuntes que acompañan las imágenes de bien el verdadero marco, el paralgón, que no es simple accesorio y que, pese a estar aparentemente fuera de la obra, la determina, revelando su doble condición de registro documental a la vez que testimonial. La fotógrafa que ha visto los objetos, los vestigios de presencia, se empeña en dar cuenta de ellos como ensayo de identidad o como atestación de realidad. Las imágenes realizadas por Martel en relación a la desaparición forzada buscan nombrar y evocar la ausencia desde las huellas de una presencia. Incluso desventamos esa dimensión, ¿no? La fotografía como huella de la presencia. Fotografías de objetos y de prendas. La presencia siempre se da en una forma que deviene representación de esa presencia, ¿no? Y aquí viene una idea fundamental, ¿no? Toda presencia tiene una forma. O sea, no hay presencia en la sustancia. Toda presencia tiene una forma, tiene una morfología. Es decir, toda presencia necesita indudablemente de un contexto representacional o de dispositivo de representación. No es la idea pura. No estamos en la instancia del significado, este... Incluso, bueno, la discusión nos puede llevar por otro rúdulo. Pensaba en la República de Palastro, ¿no? Y en esta cuestión de que las palabras, las verdaderas cosas existen en su concepto, ¿no? En su significado. Problemática que después retomó el arte conceptual. Pero que es profundamente representacional, aún así, ¿no? Porque volvemos a la relación significado-significante, ¿no? Las palabras están en lugar de las cosas. Y sus significados son el concepto verdadero. Ya no importa cuántas mesas haga el evanista, como decía Platón, sino la mesa que se nombra en la palabra, ¿no? Esa es la mesa verdadera. Y que después se falsifica en todos los tipos de representación, ¿no? Bueno, viene aquí ahora... Me interesa esta cuestión de la relación presencia-ausencia-representación. Y voy a apoyarme en otras imágenes del ámbito de los espacios sociales. También representar, puede ser, representar en presencias las ausencias, ¿no? Y yo uso mucho estas imágenes. Bueno, madre de plazas de Mario, porque para mí fue una... Pues para mí fue esto que cuando uno estudió teoría de teatro y todas las cosas, a lo que voy a hablar como la anagnórisis, ¿no? Así como, ¡bu! Darme cuenta, ¿no? Me cayó el lente de muchas cosas en el momento en que uno está parado en esa plaza y se da cuenta que todo el juego de la presencia y la representación tiene una especie de construcción de Misa Navin en esa imagen, ¿no? En esas problemáticas, ¿no? Es decir, representar en presencia las ausencias. Este juego que no es de palabras, ¿no? Porque, pues, no sé, no entiendo cómo hablarlo sin volver a decir la frase, ¿no? Representar en ausencia, ¿no? Pero a través de una presencia, ¿no? Porque no es lo mismo cuando la fotografía está sola. Hay esta cuestión de... La fotografía pasa por una instancia performativa, que es la caminata, que es el cuerpo de la madre, inscribiéndose sobre la plaza. Y, bueno, esto se explica más todavía si empezamos a analizar la figura de los pañuelos inscritos en el piso de la plaza, ¿no? Que empiezan a desarrollar toda esta idea de Misa Navin de la representación. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, las madres que empezaron... Y esta es una idea que no solamente se da en plazas de mayo, ¿no? En las madres en plazas de mayo. Y no hay que ser tampoco... Sí que es el inicio de toda una cuestión, pero me interesa también colocarlo en esta acción de las madres de la catedralia, la performatividad que se construye de una manera muy distinta, ¿no? Y tienen, a diferencia de las madres de plaza de mayo, que tienen este trabajo sobre la individualidad, ¿no? La performa individual de cada una de ellas, el acto de duelo individual. Aquí estamos hablando dentro de este espacio de representación colectiva, por llamarlo así, ¿no? Que es quien otro tipo de despliegue. Las performatividades ahí actúan de otra manera, aunque también están esas otras imágenes individuales y pequeñas que mantienen los familiares y que incluso las portan en el despliegue que hacen ante la iglesia de la catedralia de distintas maneras, quieren ganar el espacio de distintas maneras. Y esto es muy interesante aquí cómo se ponen en juego dentro de la política las estrategias de la representación. O bueno, incluso, ¿no? Esta presencia, esta ausencia presentificada en una presencia, creo que ustedes pueden perfectamente identificar de qué se trata, o llevémoslo hasta ahora, ¿no? Este juego de la representación y de la presencia, ¿no? Son actos de representación, pero son actos de representación donde lo que se está produciendo es una vocación de presencia, de ausencia que quiere ser presencia, ¿no? Quiero, con esto más que nada, tomar conciencia de que los actos de la representación no son actos que excluyen la presencia, ¿no? En el concepto mismo de representación está la palabra presencia. Vean, incluso toda la discusión de derrida sobre si la representación no es la duplicidad de la presencia, no es la repetición de una presencia, ¿no? Es un mecanismo que tiene que ver con el modo en que esas presencias presencias se tienen que colocar y activar en los dispositivos de representación. Aunque todas estas acciones, marchas, como se quiera llamar, son actos de la presencia, en un espacio en el que también se están poniendo en juego muchos dispositivos representacionales, exactamente como en el caso del acto, ¿no? Cuando decimos un performer, y bueno, ahí está Katia y ahí me imagino otros performers que pueden mucho trabajar sobre, pensar sobre esta cuestión después, si quieren comentar algo, intervenir Katia o quien quiera, sobre esta cuestión de que un performer siempre está trabajando desde un... y esto finalmente en el teatro, ¿no? No es que solamente en el performance tiene lugar. Hoy en la mañana hablábamos de la más reciente escena teatral que yo vi, por lo menos, y que tengo más clara, que tiene que ver con este trabajo de las gafijas tiradas al sol de Francisco Berriento, y bueno, esta relación tan interesante que se hace entre la acción de la presencia y los dispositivos de representación, ¿no? En un momento en que finalmente el actor no puede dejar de desligarse del testimonio y de la construcción documental que le permite a él hacer su acción en la escena, pero sobre todo la imagen final con la que cierra el... ¿cómo llamarle? No sé, la palabra espectáculo ya es una palabra totalmente fuera de lugar para esto, ¿no? La performance quizás sea mucho más apropiada que pensar el espectáculo teatral para dar cuenta de esta acción, ¿no? Esa imagen final donde para mí es la aparición de la fantasmagoría por excelencia, ¿no? Esa imagen final en que aparece ese otro a través de su enunciación desde el cuerpo sonoro en el momento en que ese otro aparece como cuerpo sonoro, pero también por ese destello de luces y de juegos, mientras que el actor queda fijo y se ponencia todo este juego de luces y además todo este trabajo con el humo, ¿no? Esta dimensión de la niebla, digo el humo porque aquí aparece esta dimensión de la niebla, ¿no? Que tan fuerte tiene y que tanta importancia ha tenido para Bauman en relación al terror, ¿no? La relación entre niebla y terror, y es es la construcción de este cuerpo fantasmal, de este cuerpo finalmente de los dos, ¿no? Bueno, las relaciones finalmente entre presencia y representación no se pueden excluir, ¿no? Un performer siempre está trabajando en el aquí y ahora del tiempo, de la presencia, pero todo ese aquí y ahora de la presencia ha sido convocada a través de una serie de dispositivos representacionales. Empecemos nada más porque nos llaman, nos somos convocados nosotros a asistir un acto de performance, ¿no? Se suspende el hilo de la vida y somos llamados a asistir en determinado lugar donde se disponen mínimos medios técnicos, mínimas relaciones de espectatorialidad, ¿no? Donde me coloco como espectador, qué relación voy a tener como espectador para que suceda ese acontecimiento incluso en el aquí y el ahora de este tiempo, pero aún así construyendo una especie de suspensión poética, ¿no? De la temporalidad, porque es el aquí y el ahora, pero no es el aquí y el ahora de allá afuera, ¿no? Es el aquí y el ahora del tiempo que yo decido construir y compartir a través de determinados dispositivos, ¿no? Y bueno, más allá de ver todos los dispositivos de teatralidad que existe en la dimensión performativa, ¿no? De los que, bueno, pueden hablar mucho los trabajos de Guillermo Conestena, por ejemplo. Son actos de pura teatralidad dentro de la instancia performativa y no lo digo priorativamente, para nada. Yo creo que más bien de lo que se trata es de tener la conciencia de estos mecanismos y de estas operaciones, si quieren ustedes, lingüísticas que realizamos, ¿no? Pero regreso a esta cuestión, ¿no? Porque va por otro lugar. Este, esta idea de la presencia que representa un doble cuerpo. El cuerpo de la muerte y el de las ausencias y el cuerpo de la vida que se niega al olvido y que persiste seguir ejerciendo una política de la memoria, ¿no? Ese doble cuerpo que aparece en este caso de las imágenes, ¿no? Son actos de representación, son actos de invocación de la presencia en un contexto de dispositivos representacionales que tienen como esta especie de doble régimen, ¿no? El régimen de la vida y el régimen de la muerte. Porque aparece indudablemente, es inevitable que aunque se pida aparición con vida, estamos en el espacio cúmico. Esa doble condición que habita el concepto, esa y es, es ahí la doble condición que habita el concepto de representación, el de presentar o el de volver presente o hacer venir a la presencia en la presentación. Es decir, yo hago venir a una presencia en el acto de representación a través del modo en que involucro mi propia presencia. El caso de las padres, por ejemplo, o el de restituir en un segundo momento a la presencia en representación a través de lo que puede evocarla, porque el cuerpo ya no está. El caso de las ropas, por ejemplo, ¿no? Son como dos regímenes diferentes. Vuelvo a nombrarles, ¿no? El de presentar o el de volver presente o hacer venir a la presencia en la presentación. Y el de restituir en un segundo momento a la presencia en representación a través de los signos que pueden dar cuenta de su ausencia. A todas luces estamos ante un problema que implica las acciones simbólicas y a las artes, particularmente a la teatralidad como a la performatividad. El problema de la presencia, la ausencia y la representación ha sido uno de los más recurrentes en estos últimos tiempos, pero generalmente se le aborda como problema estético, reportado en el espacio de una teoría séptica, ¿no? Higienizada, no contaminada por la realidad y por las políticas de representaciones que sostenemos los sujetos, es decir, las personas que vivimos en cualquier ciudad. Me pregunto entonces si podemos seguir separando la problemática de la representación, de las relaciones entre los sujetos, las identidades y su cuerpo, entre los modos de proyectar, de visibilizar o de enmascarar su presencia en los escenarios del arte y en los escenarios de la vida. ¿Es posible separar quirúrgicamente con absoluta asexia, asexia, la relación entre presencia y ausencia en las prácticas que trabajan con el cuerpo en un contexto marcado por la violencia sobre los cuerpos? Y voy a poner una imagen de un, justamente el que mencioné ahorita, Emilio Santisteva, un artista peruano, performer, profesor y bueno, artista visual y una acción que es en la que me voy a detener un poco. Esta ha sido la interrogante planteada y puesta en el espacio público a lo largo de siete años. La acción de Emilio se llama performance y la comenzó a realizar en el año 2008 y hasta hoy la sigue realizando. Es una acción en tres formatos y tres tiempos de carácter, es una acción de carácter conceptual y de una amplia estrategia minimalista, pero que también explora los modos en que se administra la distribución de lo visible. En los tres casos, el artista apeló a esta pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tiene, la pueden leer ahí? ¿Qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos? Toda la acción se dinamita en relación a esa pregunta y en relación a ese tema. La imagen es la pregunta, ¿no? Aquí la pueden ver mejor. Una imagen texto, en todo caso. Bueno. La primera parte de la trilogía tiene como soporte esta imagen impresa, en vinil, instalada sobre paredes de instituciones vinculadas a las artes y a la comunicación, en algo que mil insiste, contextos con historias de genocidio, insiste mucho en la artista, ¿no? Santisteban propone, y pongo aquí una imagen de la instalación de esta acción en la Escuela de Minas Artes, en Lima. Santisteban propone una acción que está constituida por la reverberancia de la pregunta en la mente del que observa el vinil, relacionándolo con el lugar en que se encuentre con su propia historia. La acción está concebida para realizarse en contexto que, además de tener historias de genocidio, viven situaciones relacionadas con el arte de la performance u otras formas afines del arte contemporáneo, interrogando su rol en contexto. La pregunta propuesta por el artista peruano de inmediato instala la tensión entre el mundo del arte y el mundo de la vida, entre la acción técnica o especializada y la acción arético. Lo que ahorita señalaba de Bartín, esta pregunta de Bartín sobre si nuestro hacer como acción absolutamente responsable e implicativa en relación a los otros, la puedo separar de mis acciones profesionales o técnicas. Esta pregunta que a veces nos hace meditar sobre el modo en que separamos la vida de la profesión, aunque nos interesa mucho toda la relación arte-vida, pero en la práctica la seguimos continuamente separando. La pregunta propuesta por el artista de inmediato instala esa tensión entre el mundo del arte y el mundo de la vida, entre la acción técnica o especializada y la acción arético. El problema no es la insistencia sobre el arte de la performance como arte del cuerpo, sino sobre el sentido y la repercusión del arte del performance, cuyo soporte es el cuerpo, en un contexto donde se han desaparecido miles de cuerpos. La diapu es uno de los tantos más de la performance, esta que están viendo es la primera acción, performance. La acción consiste en poner la imagen concretamente, es una trilogía. La primera se llama así, performance, y es una performance de imagen sin cuerpo y sin acción, dice Miriam. Así la define, performance de imagen sin cuerpo y sin acción. Claro, todo el proceso de crear cuerpo y crear acción ocurre en el espectador, en el que mira, es donde se activa esa instancia performativa. Sabemos que si bien el cuerpo es necesario como soporte de la presencia, no basta para determinarla. La acción no es generada allí por una presencia ni por un acto de representación, sino por un contundente estado de ausencia. Y ese estado de ausencia fue revelado más allá de los propósitos inicialmente estimados por el artista. Concebida, como ya dije, como una performance imagen sin actividad ni presencia de cuerpo, parecía sugerir que fuera la actividad mental y emocional de cada persona, la memoria viva, la que generara acción al confrontarse con una imagen que no representa un cuerpo, sino que justamente evidencia la ausencia de esto, en dimensiones incluso colectivas. Ahora voy a explicar por qué. Por medio de una operación intelectual. La pregunta busca confrontar a los espectadores participantes, ¿no? Esta doble dimensión. Soy espectador, pero indudablemente soy participante porque van a ver ahora la segunda parte de esta acción. Y genera posicionamientos más allá del arte. Esta es la segunda parte de la acción. La acción tiene que ver, performan y ahora viene pregunta, ¿no? Responde. Antes se llamaba pregunta, a mí yo le cambié el nombre. Ahora se llama responde. Tiene que ver con esta cinta, es una negociación que él hace con los estudiantes o los lugares donde decide hacer esta acción, donde él conversa con ellos y les pide permiso. Bueno, estás de acuerdo y te te venden los ojos, te prestas para eso. Digo esto porque hace poco expuse un poco esta acción en otro país y en otro contexto académico. Y entonces inmediatamente surgieron los académicos asombrados por la tortura, ¿no? Muy preocupados por la tortura en los libros, pero poco preocupados a veces por la tortura en la realidad o en el arte. Y entonces viene que si esto es un acto de tortura, ¿no? Y quiero aclarar esto. Esto no es un acto de tortura. Emilio negocia con la gente y les pide perdido. No hay ningún problema ni ningún trauma y la gente viene la cinta el tiempo que quiera, ¿sí? No tiene que dejársela una hora, o sea, me la dejo cinco minutos o tres horas. No hay ningún problema. Así que no es ningún acto de tortura ni de violencia corporal. En todo caso, es lo que decide hacer cada uno con su cuerpo. Esa palabra que está afuera, ¿no? Responda, por la que se venga el cuerpo, es esa palabra y además adentro hay una frase, que es la frase que está en la misma imagen por fuera, ¿qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos, un contexto de cuerpos desaparecidos? La gente no ve la pregunta por dentro porque cierra los ojos para que le venden y tampoco ve lo que viene la cinta por afuera. Quien lo ve es el que te mira, ¿no? Esta relación de la triple óptica que decía, ¿no? Yo para otro, otro para mí, ¿no? Pero en el sentido de que para mí mismo no puedo construir la dimensión real de la pregunta que está en la acción. Bueno, Emilio dice que esta fue una acción concebida como participativa, ¿no? Y insisto en esta dimensión hasta donde la palabra nos permite participar, ¿no? Porque está visible solo para los que están mirando al que todavía no ha sido vendado, el que todavía no ha sido vendado, el que mira al que ha sido vendado, ¿no? Pero de nuevo estamos aquí ante otra situación de imagen-texto, ¿no? Es otro texto el que genera imagen. Volvemos al mismo punto de la pregunta que está colocada en impresa en vinil para ser colgados en lugares de memoria genocidio. Emilio vendaba los ojos de personas que se desplazaban por el espacio público, pero de acuerdo, mientras les decía, y voy y cito a Emilio, ojos cerrados, ¿qué date hacía hasta que paseaban? Al cabo de aproximadamente una hora o el tiempo que cada uno decidiera, cuando se quitaban las vendas, las personas descubrían que adentro, en el reverso de la venda, estaba la misma pregunta en contacto con su propio piel, ¿no? Es decir, la tengo aquí sobre mi cuerpo, me está contaminando mi propia piel, ¿qué lugar tiene el arte del cuerpo? Un país de cuerpos desaparecidos. La tercera acción, se llama Incomprensible, es una acción que él decide realizar, lo invitan a presentar esto en el Calpón, un lugar donde se reúnen artistas de la performa muy jóvenes en Lima, y bueno, ahí lo invitan a presentar su acción, a hacer una acción corporal, ¿no? Y es un momento en el que Emilio está como muy molesto con toda la dimensión espectacular de la performance. Y entonces decide simplemente que lo que va a hacer es leer la experiencia de la entrevista que él le hizo a las personas que participaron en las acciones anteriores. Y para ello, es decir, él está ahí sentado un texto, Emilio es el tercero, y tiene vendado a dos figuras públicas, que son José Pablo Baralbar, el que está en el medio, el director del equipo de Antropología Forense de Perú, que además es un personaje, es un verdadero performer cultural, ¿no? En el sentido de que activa mucha dinámica en relación a todo este proceso de búsqueda, de identificación de cadáveres en el Perú. Y el otro personaje que escapa acá es Miguel Rubio, el director del grupo Yuyasquani. Entonces son dos figuras públicas muy conocidas, y él les pide permiso para... Ellos estaban en dimensión de autoridad también, ¿no? Como los pidan a comentar, Emilio les vende a los ojos, pero me acuerdo con ellos, y leen un texto, y yo les quiero poner, bueno, ese texto que lee, a que esto es, son dos fragmentos del texto que él lee. Y este es el texto que él produce justamente a partir de entrevistarse con las personas que salían de participar en Responde. Se acababa de la acción Responde, la de verdad, y esto era un poco la síntesis. ¿Me avisan cuando también leen? O sea, toda la pregunta era, ¿maldífico tu performance? En pocas palabras, ¿no? Este es padrísimo, como diríamos al momento, ¿no? Y esta es la segunda parte del texto del libro, ¿no? Yo, Marquez, me grito esto de autodefinidos profesionales de la performance, ¿no? Un poco haciendo cierta, cierto levantamiento. Ya voy a calinar. ¿Puedo continuar? ¿Ya ya me tienen? Yo voy a poner una imagen no sistemática, que es la imagen en la que quedo convertida. La imagen empezó a ser rota, o sea, la imagen fue vandalizada. Y esta es una fotografía de lo que había quedado de la escuela de artes, además. Esa es la imagen que no queremos saber tampoco. Esto me recuerda mucho a uno de los trabajos de Mayra Martel, la fotógrafa de esta que les comentaba ahorita. Ella tiene una serie sobre la desaparición, se llama Desaparición justamente. Ella le hizo una foto a los carteles que se ponían en Ciudad Juárez, en general en Chihuahua también, sobre la imagen de una mujer a la que se buscaba. Entonces ella lo que hizo fue un seguimiento en distintos lugares del modo en que la gente iba rompiendo la imagen. O sea, no queremos saber. Y la imagen se va borrando y borrando hasta que se desaparece prácticamente. O sea, una doble desaparición. Ese es un trabajo de Mayra Martel. Pero me recuerda, yo lo asocio desde el punto de vista de lo que acontece, ¿no? Lo que la acción produce en la gente y, a su vez, se revierte oquetualmente en la propia imagen, en la propia acción. La pregunta, bueno, era sacada... Ya estoy terminando, me quedan pocas cosas. La pregunta era, más bien ahora toda una reflexión. La pregunta era sacada del espacio subjetivo para ser expuesta en el espacio intersubjetivo, problematizada y confrontada públicamente en el doble sentido. Por su incidencia en los acontecimientos vividos por los peruanos en la historia política reciente del Perú. Ustedes vieron ahí la cifra de casi 70 en 20 años. Bueno, ahora y nosotros sabemos ya que ese número no es nada. Nosotros en 6 años superamos así espectacularmente las cifras, ¿no? Y por las incidencias, es decir, la pregunta está en este doble sentido. Por su incidencia en los acontecimientos vividos en la historia del Perú reciente y por su incidencia en las reflexiones críticas y en la propia práctica de las artes del peruanos. La pregunta no solo se proponía problematizar la práctica performativa radicalizando las implicaciones del cuerpo y el sujeto en la relación de un acto que no podía plantearse desde ninguna dimensión formal o experimental. Al autor le importó explorar territorios en los que se interrogaban personas que no necesariamente eran especialistas o artistas, de modo que la respuesta que cada persona generara fuera en condición de ciudadano. Su pregunta vinculaba de manera radical el qué hago con mi cuerpo a la realidad de qué hacemos o qué sucede con el cuerpo del otro. Finalmente espejo de la suerte que también puede correr su cuerpo. De manera que evidenciaba el tejido de implicaciones sociales que inevitablemente vinculan a los sujetos y sus cuerpos de una comunidad o en un espacio sociopolítico cohabitado. ¿Hasta qué punto esa pregunta descubierta al final de todo un proceso físico-mental podía disparar en cada persona una mínima inquietud ante la propia ausencia que revelaba y ante la propia ausencia de esa pregunta en cada uno de ellos? Voy a poner un texto de... algo de lo que me interesa profundamente por esta idea de la humanidad política a partir del dolor, pero también a partir del riesgo, ¿no? Esta dimensión, no sé si les doy chance para que lean o puedo leer nuestras leyes. No. No. Un cuerpo sin gusto. No sé, esta cuestión de que los cuerpos no son solo míos, no es mi cuerpo nada, ¿no? Es el momento en que mi cuerpo es también el lugar de decisión pública, ¿no? ¿Ya? Esta dimensión pública del cuerpo ha sido problematizada por Judy Butler para evidenciar la vulnerabilidad de nuestros cuerpos en tanto cuerpos sociales, pero también para evidenciar los límites de nuestra creída autonomía. Nuestros cuerpos no son suficientemente nuestros, y lo tenemos que saber. Están siempre expuestos al contexto, al contacto, a las incidencias de loco, y en particular a las atribuciones de los poderes que buscan decidir cómo debemos vivir y, por supuesto, cómo debemos vivir. Es importante esto de que lo llamamos mi cuerpo, no es solo mi cuerpo. Hay un momento en que estamos en un espacio donde la autonomía no está. De modo que la idea de una comunidad imaginaria, planteada por Judy Butler, puede ser una figura para dimensionar la pregunta y las respuestas exploradas por Emilio Santisteban en su perforo. La comunidad imaginaria que sostiene esta acción, la acción propuesta por Emilio, evidencia nuestra capacidad de exposición y evidencia que todos podemos sufrir la misma condición. El reconocimiento de esa vulnerabilidad implicativa es esencial para entender que no es posible desligarse del miedo y el dolor que a veces creemos ajenos o de los otros. Esto que fue escrito en el título de Susan Sonda, Ante el dolor de los demás, que muchas veces no se lee el libro, se que lee nada más que el título. Y parece entonces que estamos ante la condena al Goyer. Parece que Susan Sonda condena la condición de mirar el dolor del otro ser Goyer. No, hay que llegar hasta las últimas páginas y entonces entender cuando Susan Sonda dice y estas imágenes nos van a perseguir y no podemos dejar de mirarlas, porque el dolor de nosotros es también nuestro dolor. Esta relación. El reconocimiento de esa vulnerabilidad implicativa es esencial para entender que no es posible desligarse del miedo y el dolor que a veces creemos ajenos o de nosotros, pues que los actos de terror hacia nuestro semejante nos implican y nos exponen más allá de lo que pensamos. En cualquier momento podemos ser uno de ellos. Y a mí aquí me hizo mucho sentido el miércoles 8 cuando esta marcha que el LZLN organizó, nada más lo cuento, en San Cristóbal y ellos convocaron la marcha en silencio, pero la consigna de la convocatoria es nuestro dolor, su dolor es nuestro, su rabia también. Algo así, la consigna la leo aquí, su dolor es nuestro, su rabia es nuestra rabia. Esto me llamó mucho la atención porque hemos vivido mucho aquí en México también esta cuestión de se pelean, se matan entre ellos, esas cosas de, no sé, se están matando entre ellos, el cuerpo no, no es mi cuerpo, es el de aquellos, como si pudiéramos finalmente estigmatizar a los muertos, los muertos buenos y los muertos malos, esta cuestión tan compleja decirlo hoy, en el contexto inmediato en el que estamos viviendo, pero la cuestión de la muerte es mucho más complicada, en México es mucho más complicada de lo que no, no hay mis muertos, no podemos decir mis muertos nada más, y como si el muerto del otro no tuviera también esta posibilidad de incidir. Y lo digo a partir de las experiencias sobre la relación de la privatización de la muerte, en el contexto de la memoria en América Latina, donde por ejemplo los cuerpos de las personas que habían muerto en una determinada comunidad empezaban a bajar por el río, marta el río a Oroca, cualquiera que fuera, hacia otra comunidad. Y todo eso tenía que ver con las políticas entonces de esconder esos cadáveres que venían de otra para que no ensuciaran los números de muertos en mi localidad, del presidente municipal de ese lugar. No, yo no quiero los muertos, esos son de allá, porque me van a ensuciar las cifras, y aquí no hay muertes, no hay muerte violenta. Y finalmente la única posibilidad de identificar incluso a esos que habían echado al río para quitarles, privarlos de tu identidad, era poder entender que aquellos muertos de otros son también de una comunidad mucho más mayor. Entonces lo digo aquí en esta relación muy compleja que vivimos en México. Ahora estamos pasando por un contexto donde hay cuerpos específicos, hay circunstancias específicas de muerte, pero el contexto en general en que esto está sucediendo es una altísima complejidad. Y estamos muchas veces pareciendo que la cuestión es en blanco y negro. No es en blanco y negro. Aquí no hay tan fácilmente malos y buenos. La cuestión es mucho más... Yo creo que ahí, por ejemplo, creo que ahí es donde hay un gran atino en ese último trabajo de La Garantija a través de Francisco Barrientos, donde, como cuando Faroqui se pregunta, nadie quiere ver el Napal. Nadie quiere ver el Napal ni quiere ver las consecuencias del Napal. Y entonces, si yo no puedo hablar del Napal, ese famoso el fuego inextinguible, ¿no? Si no puedo mostrar los resultados del Napal en la carne de las personas, pues tendré que dedicarme a buscar las consecuencias para la producción del Napal, ¿no? Y finalmente uno asiste a esa performance, a ese evento, y lo que está ahí asistiendo es como a una clase realmente de información de cuál es la historia de este destape del narcotráfico en México, ¿no? Y del negocio con los cuerpos y no solo con las sustancias, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tendríamos nosotros que buscar cuáles son las causas, cuáles son las razones para aquello que no queremos ver, en todo caso. Quizás esa es una de ellas. Lo digo porque, bueno, Faroqui me dejó pensando eso, ¿no? Si no quiero ver lo que produce el Napal, a lo mejor tendré que preguntarme cómo se produce el Napal y para qué se produce el Napal, ¿no? Y esta metáfora, en todo caso, la tenemos que desplazar a muchos otros contextos. Y ya es lo último. Las relaciones entre ausencia y presencia, o entre presencia y representación, están activadas por el modo en que se desplaza y se distribuyen los regímenes de visibilidad. Y esta distribución, cuando se rompe el licenso de lo común, cuando se rompe la lógica de distribución de la equivalencia, instala la problematicidad de los políticos. El estallido puede emerger sencillamente ante la cuestión de cómo representar la ausencia, si como lo sostuvo Lefebvre, la representación está llamada a llenar los vacíos de ausencia. Aunque sabemos que no es estrictamente así. La performance diseminada por Emilio Santisteva ha desplazado el problema de la presencia y la ausencia más allá del arte, como una política de salida de los lugares del arte. Este desplazamiento hacia lo real, esta inscripción de la acción en el tejido sensible y dramático de determinada comunidad, es lo que hace varios años me interesó explorar como escenarios criminales. Acciones que si bien son realizadas desde las estrategias del arte, son sobre todo actos de la presencia realizados como actos en la vida. La diseminación de la crítica de la representación ha empujado a problematizar los vínculos entre los tejidos del arte y los tejidos de la realidad, o las relaciones entre los representantes y los representados. Afecto que en el caso del teatro podía enfocarse a las relaciones entre los actores y sus personajes, entre los personajes y la realidad social, entre las figuras del orden y los ciudadanos performers que acogen otra creer en las normas. En ocasiones, los creadores preocupados y animados por esta fisura han intentado el regreso a los trabajos con la presencia como una manera de desmontar las clásicas relaciones actor-personales. Pero no es la llamada arte de la presencia la que asegura la transgresión del universo representacional o incluso teatral. Como tampoco podría reducirse la compleja crisis de las representaciones a la recuperación de lo corporal o de lo performativo. No es solo la representación como dispositivo escénico que se problematiza, espanto, transgrede, sino el cuerpo político de todas las formas de representación, incluyendo el artista que irrumpe en los espacios como traza ética, más que como traza estética. No es solo una presencia física, sino el ser puesto a alguien, un sujeto y un etos que se expone ante otro, más allá de la pura fisicalidad. La presencia es más que objetual o corporal, no es sustancia o forma pura, sino un momento o un acto que se arriesga. No hay presencia sino por y en una situación, nos dijo Lefebvre. La presencia es un etos que asume no solo su visitalidad, sino también la responsabilidad y la escondibilidad de sus acciones y las derivaciones de su intervención. Cuando las prácticas artísticas arriesgan su consagración en la esfera del arte para apostar a su ser como acción directa en el corazón de lo real, cito una frase de Francis, acción directa en el corazón de lo real, esa salida adquiere el aspecto de una demostración simbólica. Realmente no sé si es posible salir del arte, salir de lo simbólico y con ello del engranaje de la representación. Realmente me lo pregunto. Si sabemos que incluso lo que llamamos el espacio de lo real es el objeto de una ficción, de una ficción dominante que niega su carácter de ficción haciéndose pasar por lo real, como nos ha enseñado Francis. Se ha dicho que lo real nos ubica en los cuerpos, en la violencia que asoma cuando se intenta velar las capas de realidad. Ha sido Gilles quien ha insistido en señalar la necesidad de regresar a lo real del cuerpo, de afirmar la realidad corporal. Pero en estos tiempos que se dicen dominados por el reino de lo real, como pasión por lo real del cuerpo, esa es toda la teoría en torno a lo real, ¿no? Alamba Dio decimos que la pasión por lo real del siglo es la pasión por el cuerpo, como el último espacio en el que finalmente se define lo real. Toda la cuestión en relación al trauma que trabajó el psicoanálisis. Pero en estos tiempos que se dicen dominados por el reino de lo real, como pasión por lo real del cuerpo, ha emergido una irónica puría. Resulta que los cuerpos también se pueden desmaterializar, que también pueden ser una ficción de lo real, que simplemente pueden no estar, no haber estado unido. Mientras en los escenarios del arte seguimos hablando del cuerpo, de la presencia y de ese supuesto real, en los espacios de lo real que están fuera del arte, las representaciones siguen de fiesta y el cuerpo puede ser el chivo invitado a la escena sacrificial, como en los viejos tiempos, cuando se inició lo que se llamó la tragedia, el sacrificio del chivo, ¿no? Pongo un texto de despedida con el que quería terminar, ¿no? Esta tragedia es el bello canto que acompaña el sacrificio ritual del chivo en las fiestas de Dionisio, pues el canto atroz de ese chivo en el momento en que el arma lo atravesaba. El origen, finalmente, de la dimensión estética que se construye como la tragedia en vínculo al sacrificio del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!